Ahora es un terremoto Un terremoto Dale, dale, Gene, dale Acércate lo más que puedas Dale, dale, ahí va ¿Qué estás comiendo, Juanmita? Jamón, dulce, bien rico Con razón ni hablas Échale, échale, no, más Más Tiene que aprender más No pares, Gene Dale, dale, dale Acércate un poquito más Ay, pinche Toby Pareces bebé, Toby Dele, mija, dele ¿Ya se cansó? Dale Dale Échale Canta fuerte, Grecia No Súbele el volumen ¿A qué? Pues a tu canto Dale, dale más, Gene, toma Te ocupa más No tiene que saber todo, todo San Juan de los días Ni se escucha para la calle Cántale fuerte, ándale Voy a despertar a Gali Ah, ni Gali va a escuchar nada Ay, ay, ay Cántale Cántale, cántale Acércate, Gene Ahorita les ayudo Acérquese, acérquese Está bueno Está bueno Eso lo hicieron con lechita y azúcar Cásame, mija Tantito Está bien, mija �도 Fé Mija Así Canta 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 Mi bebito fiu-fiu. Ay, ocupa a una muchacha. Tú, Toby. Para que estés feliz. Para que te mueres. Mi bebito fiu-fiu. Y ocúpale una niña. ¿Para qué? Para que te amore. ¿Para que te enamore? De una niña. Ay, yo tengo sueño. Ay, bebé. Ya le vamos a traer una compañera o un compañero. ¿Qué le traemos? Una compañera. ¿Para que te hagan novios? Después esposos. Después tengan hijos. Después otros hijos. Después otros hijos. Y después que Toby sea su abuelo. Después su tatarabuelo. Después de su bisabuelo. Después su tatarabuelo. Y luego su tatarabuelo. Y después sus cinco mil tataras abuelo. O sea, ya estaríamos. Ay, me cae yo en la hoja. Ay, me cae yo en la hoja. Ay, me cae yo en la hoja. Pásame unos cotes, Jaimito. Sí. Unos gruesos. Ok. Uno grueso. Ay, me pega. Ahora yo me cae. Está bien. ¿Verdad que tú vas a tener una muchacha? ¿Sí, Toby? ¿Quieres una niña? ¿Quieres una muchachona para ti? Para que te beses así ¡Ay, ay, ay, ay! Pito se está metiendo la cuchara en la boca ¿Sí, Toby? ¿Quieres un amigo o una amiga? ¿Amigo o amiga? ¿Verdad que amiga? Una amiga con derecho ¿Así como son esas o qué? Bueno, ahí se me... Te dicen todos sus secretos Que pueden decir lo que quieran Le dan besitos en la boca ¡Ah, ching! También ¿Y ustedes ya han tenido... ¿Tú ya has tenido amigas con derecho? No La verdad, la verdad Una milali ¿Sí o no? Una milali Que no ahorita estuviera hablando con ella ¿Y tú ya has tenido amigos con derecho? Y aparte no me dejarían dormir En serio, no me dejarían dormir ¿Y tú? ¡Ay, no, qué acos! ¡Qué besos! ¿Y tú, Toby? ¿Has tenido amigas con derecho? ¡Uy, está peor! ¡Uy, está peor! ¿Quién le hizo así? ¡El de Toby! ¡Mau! 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 ¡Mau!